Estoy muy contenta de tener a un colega, a alguien que admiro muchísimo. Él es un gran locutor, un gran conductor, un gran ser humano, ahora ya un conferencista internacional. Y tengo muchas, muchas ganas de platicar con él, es nada más y nada menos que un auto de Marco Antonio Regil. Hermoso, ¿cómo estás, mi querido Marco? ¿Qué pasó, Luz? Gracias por esa presentación. Pues aquí en Austin, Texas, te saludo desde Austin hasta Tulum, con mucho gusto y mucho cariño de estar aquí con tu gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá en Austin? ¿Estás en Texas, me dijiste? Estoy en la capital de Texas, en Austin, todo bien. Ya se quitó la parte fuerte del verano, el calor, y la gente poquito a poco está volviendo a sus actividades normales. Ya ves más restaurantes abiertos, todos con distanciamiento, pero sí ves más, la vida ya se le quitó la sensación de pueblo fantasma a la ciudad. Ya está volviendo la gente con precaución, pero volviendo a salir. Oye, ¿regularmente tú estás en la ciudad también o porque andas allá de chamba? Aquí vivo. Llevo un año y medio viviendo en Austin. Antes vivía en Miami, en Los Ángeles, en San Diego, en Phoenix. Ya, o sea, llevo hace como 20 años que me salí de México. Literalmente hace 20 años. No es común decir, es literal. Ya no regreso. Pero voy y vengo muy seguido a México. Siempre iba dos o tres veces al mes a México, pero hasta que llegó el COVID y lo desconchimpló todo. Y desde febrero no me he subido un avión, así que estoy acá trabajando desde casa. ¿Cómo has vivido toda esta situación, mi querido Marco? Bien, pues mira, al principio, como lo llegué a comentar, quienes estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos y hemos trabajado en nosotros, pues la verdad no fue gran cambio porque estábamos acostumbrados a estar, yo no dependo mucho de estar saliendo y amigos y bares y cosas así. O sea, vivo mucho conmigo. Entonces al principio fue incluso como una aliviana. Fue como, ay, qué rico estar en casa, trabajar desde casa, no andar en los aeropuertos. Pero después de tres meses ya empieza uno a sentir la ausencia, el distanciamiento de familia, de amigos. Yo, por ejemplo, mi familia de Tijuana, que tengo ya la mitad de la familia, no los veo desde ya hace un año. Pero a los de México, pues los vi en diciembre, Ciudad de México los vi en diciembre para Navidad. Y pues a muchos otros amigos que viven en Los Ángeles o en otros lugares, pues llevo ya nueve meses sin verlos. Entonces en este momento sí se siente algo muy humano, por más espiritual que seas, pues sí, somos seres humanos y necesitamos nuestra comunidad, nuestro clan. Y sí, sí extraño, la verdad. ¿A ti cómo te ha pegado? Claro. No, pues también de una u otra forma, bien. La verdad es que me lo tomé relajado. Fue como de, bueno, pues, ok, voy a pensar que son vacaciones. Pero después de ello, sí, ya de un par de meses para acá, pues mucha adaptación, ¿no? Mucho cambio. Sí. Pero muy agradecida, la verdad, también. Ahorita ya nos dijiste de todos los lugares que has estado viajando regularmente. ¿Has estado cambiando? Yo también soy como mamá, pero ¿has estado viviendo en diferentes lugares también por cuestiones de chamba? O de pronto dices, no, aquí ya me aburrí, ahora me voy a otro lugar. ¿Por qué ha sido principalmente como todos estos cambios de lugares donde vives? Pues así crecí. Cuando viví en México, viví en Tijuana, en Ciudad de México, en Ciudad Obregón, Sonora, en Monterrey. Entonces, estoy muy acostumbrado a estarme moviendo. Desde niño, mi mamá se mudaba mucho de ciudad y dentro de la misma ciudad nos mudábamos de casa seguido, como de una colonia a otra, dependiendo del trabajo, de las circunstancias. Y es la única vida que conozco así medio nómada de estar más o menos dos años en un lugar y cambiarme y cambiarme. Te digo, incluso cuando me quedo en la misma ciudad, por ejemplo, en Los Ángeles, viví 10 años, pero viví en tres casas distintas. Entonces, cada dos o tres años hago alguna mudanza. Y me gusta, me gusta mudarme, me gusta experimentar y conocer otras comunidades, otras ciudades, otra gente. Pero yo creo que el COVID, pues sí me ha hecho revalorar mucho también la comunidad, porque no es lo mismo estar viviendo y mudándote, yendo de un lugar a otro y conociendo gente nueva. Pero al final del día siempre, pues, tomaba un avión y, pues, a la Ciudad de México iba una o dos veces al mes mínimo, a veces más, iba a hacer eventos a Cancún, a Hermosillo, a Monterrey, a Guadalajara. Entonces, es como 20 años fuera de México, pero, entre comillas, fuera de México, porque, pues, hay veces que me iba una semana entera, dos semanas entera, porque te juntan eventos en varias ciudades y, pues, ya no voy a estar yendo y viniendo. Entonces, ya te quedas por ahí y aprovecha a ver a la familia y todo. Entonces, ahora, ahora sí ha sido distinto, porque he estado en un solo lugar y no por voluntad propia. Y nunca había estado fuera de mi país por tantos meses. Entonces, sí extraño. Voluntariamente a fuerza. Sí, antes me preguntaba, ¿y no extrañas a México? Le digo, ¿cómo lo voy a extrañar si voy cada semana o cada dos semanas estoy allá? Entonces, no tengo chances de extrañar, pero ha sido un año en que, por un lado, nos ha ido muy bien en el digital. Lanzamos nuestro primer curso en línea. Tenemos ya a casi 10,000 estudiantes. Hoy estamos en los 9,500 estudiantes inscritos y es un privilegio y lo agradezco y es un sueño hecho realidad. Pero, por otro lado, pues, sí estar viviendo a través de la pantalla de la computadora es extraño. Hablando de cambios, justamente, cada vez que te mudas, dices cada dos o tres años, es algo curioso, fíjate la otra vez de allá, que cada tres años, o sea, que obviamente el ser humano y la vida y en realidad el mundo de todo un tiempo está en movimiento y que cada tres años, aproximadamente, se van como cambiando de siglos, ¿no? Ahorita que me decías más o menos cada dos o tres años me estoy cambiando de lugar por alguna razón. A mí me pasa algo muy parecido, que cada dos o tres años tengo un cambio de como alguna mudanza y demás. Pero, de pronto, la gente no se mueve de donde está por miedo, por apegos, por muchas cosas. ¿Cómo manejas tú cada vez que te vas a cambiar en un lugar, en soltar, para empezar prácticamente desde cero, sin que te gane y te paralice el miedo? Fíjate que el miedo actúa de varias maneras. El miedo no actúa solamente como miedo a moverte de lo que estás acostumbrado. También hay miedo a quedarte porque cuando te quedas, entonces te empiezas a ver más a ti mismo. En cambio, cuando te mueves a un lugar distinto, estás viendo cosas nuevas, hay estímulos nuevos hacia afuera. Entonces, el miedo es el miedo y en donde estés se va a ser presente. Y, como lo digo, justamente esta semana tenemos un podcast que se llama Aprenda a Manejar Tus Emociones y el miedo, pues yo he aprendido que simplemente hay que honrarlo. No hay que sacarle la vuelta, no hay que tenerle miedo al miedo, simplemente no permitir convertirte en el miedo o identificarte con el miedo o quedarte en el miedo. Entonces, cuando aparece el miedo, pues, sin miedo, le preguntas, oye miedo, ¿qué me vienes a enseñar? O sea, ¿qué me estás mostrando? Entonces, claro, cuando llegas a un lugar nuevo, es el miedo, yo lo conozco bien, es el miedo a sentirte solo, a que no conoces a nadie, a que no tienes comunidad, a que no tienes amigos. En mi caso, eso ha desaparecido porque como, yo sé que suena a broma, pero me la paso muy bien conmigo. He aprendido a estar conmigo a través de los años, a través de meditar y estudiar y conocerme. Entonces, me la paso bien conmigo. Entonces, no le tengo miedo a la soledad. Pero antes sí, antes me acuerdo que si no salía el fin de semana con mis amigos o si no tenía novia o si no, como que me daba este miedo a perderme de las cosas, ¿no? Y era como una ansiedad de, ¿cómo me voy a quedar un sábado en la casa? No, no, espérate, pues si la gente está afuera y están, las cosas están sucediendo, la vida no puede pasar sin mí, me estoy perdiendo de algo. Entonces, yo pasé ya por eso, yo estoy más bien del otro lado, donde tengo que, bueno, no tengo, pero me conviene aprender a manejar este tema de compartir en forma más cercana, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Quiero preguntarte, Marco, ¿en qué momento nació todo este crecimiento personal, espiritual, ¿no? ¿En qué momento fue este salto de la conducción de la locución al tema de, no sé si lo llamas tú coaching, ¿no? A muchos a veces ya no les gusta llamarlo coaching, pero sí el tema de las conferencias, todo el tema motivacional que ahora estás compartiendo con nosotros, lo cual me fascina, obviamente, pero, ¿en qué momento pasó esa catarsis? ¿En qué momento viste ese salto? ¿En qué momento Gracias, Luz? No fue un momento específico, yo desde muy chico crecí en el mundo del desarrollo personal, mi mamá era conferencista, era entrenadora y desde chiquito me llevaba a sus conferencias y luego me llevaba a las conferencias de otros conferencistas que la compañía para la cual ella trabajaba contrataba, entonces yo crecí en convenciones, en eventos, en seminarios, en talleres, entonces desde muy niño tenía yo este amor por el crecimiento personal, porque honestamente fue la única vida que conocí, entonces, y me gustaba, porque mis hermanos por ejemplo, pues también crecieron ahí pero no se fueron por ese camino, entonces, pues hay una cosa es que tengas el plato enfrente y otra cosa es que te lo comas, ¿verdad? y yo sí me lo comí y yo decía, me encanta, me encanta, me encanta, entonces siempre desde niño siempre no recuerdo una etapa de mi vida donde yo no haya estado yendo a talleres, a retiros, cuando practicaba una religión específica pues iba a retiros de esa religión, cuando estaba en la escuela y había eventos y cosas, pues era el primero que me inscribía y entonces siempre, siempre sucedió, lo que pasa es que hubo un momento en que ya lo empecé a compartir como adulto, hubo un momento en que creo que fue por ahí del año 2003 más o menos donde fui a Arizona y tomé un taller de tres días con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre donde aprendí el tema de libertad financiera y me entró la inquietud de ser independiente, de ser empresario y dije, sí, esto es lo que es para mí porque yo quiero tener mis propios horarios y no quiero que me digan qué programa voy a hacer sino que me pregunten qué programa, si quiero hacer un programa y yo poder decir que sí o que no, no quiero estar pidiendo permiso todo el tiempo, entonces ahí como que se me despertó ese tema de ser independiente y me di cuenta que pues había tres educaciones que no estaban presentes en la mentalidad de los mexicanos y los latinoamericanos y que eso era gran parte del problema que teníamos y una era la educación financiera evidentemente esa es la primera de la cual no te hablan nadie te habla y entonces si tú no sabes cómo funciona el dinero y cómo funcionan las finanzas cómo pensar como empresario cómo ser un empleado con mentalidad empresarial por ejemplo pues te limita mucho el otro fue las emociones la educación emocional y por otro lado el tema espiritual la educación espiritual que no tiene nada que ver con la educación religiosa es cuando me di cuenta de esas tres cosas y esas tres educaciones empezaron a funcionar en mi vida empezaron a darme resultados y empecé a crecer pues simplemente empecé a compartir a compartir a compartir y poco a poco pues lo intenté primero transmitir en televisión quería tener un programa y hablado y hablar de estas cosas y pues no me daban bola me decían que sí pero no me decían cuándo pues así empecé primero redes sociales y luego creé mi propio podcast y empezamos a hacer lives y ya estaba ayudando conferencias empecé a dar conferencias ya hace casi 18 años 18, 19 años y luego ya vino vinieron las redes y entonces me di cuenta pues que en el digital era donde yo podía transmitir lo que lo que yo quería y ahora pues ahí estamos 100% con la pandemia nos metimos al 100% en el mundo digital Hablamos de tu mami Hablamos de tu mami ¿Qué edad tenías tú cuando tuvo ella este accidente automovilístico? Estaba yo tenía 14, 15 años tenía 15 años fue en 1985 y ella sufrió un accidente en la carretera y quedó un año sin caminar de hecho no sabíamos si iba a volver a caminar y ahí fue donde yo que ya estaba trabajando ahí fue donde empecé yo a hacer car... No, espérate sí, 85 no, 85 empecé 87 tenía yo 17 ¿Y qué cambió en tu vida en esos momentos? Porque comentas que dejaste de ser hijo y comenzaste a ser papá ¿no? Pues sí, es que mi mamá sufrió un accidente y se convirtió en mi hija literalmente porque quedó con una discapacidad ya no pudo regresar a trabajar estuvo un año sin caminar sin incorporarse de la cama y ahí fue cuando ya mi... Yo ya me... Desde los 15 yo ya ayudaba en la casa o sea, yo ya me mantenía solo trabajando tenía mi programa de radio y toda la cosa y ya me mantenía solo pero los 17 casi 18 fue donde sufrí el accidente y ya no me quedó otra entonces ya la empecé a sostener literalmente y entonces eso fue lo que cambió que me convertí en la cabeza de la familia antes de cumplir 18 años y al final del día era mi sueño porque yo desde niño quería ayudar a mi mamá y quería sacarla adelante lo que fue es que no sabía que iba a tocarme como consecuencia de un accidente fue duro pero al mismo tiempo fue una forma para mí de expresar mi amor para ella ¿Cómo procesar todas estas cosas? De pronto lo que quiero compartir es que hay mucha gente allá afuera por supuesto todos pasamos batallas diferentes sin embargo la gente pues decide si se convierte en una víctima o si tomas el control de tu barco y te diriges hacia el muelle o te ahogas o te volteas en la tormenta ¿no? ¿Cómo fue justamente que tú capitalizaste todas estas situaciones? Pues mira cuando estás en una emergencia no piensas o sea simplemente lo haces entonces yo en ese momento yo no estaba analizando el por qué a mí o cómo pasó esto o por qué pasó yo desde niño la quería ayudar entonces para mí fue una oportunidad de ayudarla una parte de mí que fue muy feliz pudiendo hacerse cargo de ella si fue pesado claro que era pesado y claro que hubo momentos de desesperación y de angustia financiera donde sí decía yo ¿por qué no tengo la ayuda de alguien más? y todo pero no era porque me ayudaron a mí mi desesperación era ayudar a mi mamá entonces era por eso digo que ahora como adulto veo hacia atrás y pues es la relación que tiene un papá con sus hijos o una mamá con sus hijos no estás pensando no en ti sino estás pensando en cómo ayudar a la persona que depende de ti ¿cómo fue ese proceso de sanación? creo que también estas épocas nos están invitando a que todos empecemos a ver bueno algunos ya tenemos iniciado este proceso ¿no? pero hay otros que probablemente lo estén buscando y no saben cómo o por dónde iniciar ¿cómo fue tu proceso de sanación? pues es como pelar una cebollita porque empiezas por la capa que está hasta arriba empiezas por lo que te está haciendo llorar lo que te está haciendo enojar lo que te quita tu paz y le quitas esa capa y dices ah ok perfecto ya estoy bien y de repente descubres que hay otra capa y empiezas a sanar un poquito más profundamente y le quitas esa y cuando piensas que ya estás muy bien descubres que hay otra capa y hay otra capa y hay otra capa pero es muy hermoso porque empiezas a encontrar primero sanas lo urgente por eso es el ejemplo de la cebollita que es muy común no inventé yo el ejemplo sino quitas lo que está visible y tú piensas que eso es lo más importante y entonces claro estás solucionando lo urgente pero cuando ya trabajas en ti y sanas lo urgente empiezas a trabajar en el origen de lo que te causó lo que estaba hasta afuera entonces de repente empiezas a descubrir y a recordar y ¿cómo empiezas a sanar? pues simplemente como lo digo en las clases cambiando la historia que te estás contando reinterpretando las cosas yo estudié psicología espiritual y en psicología espiritual la premisa es que el problema no es lo que sucede el problema es la forma en que te relacionas con lo que sucede entonces si algo sucede es eso sucedió pero la historia que yo me cuento sobre lo que sucedió es lo que puede generar el 90% de mi sufrimiento ¿cómo cambiaste esa forma de ver las cosas? pues cuando en mi caso cuando empecé a ver a la vida como una escuela empecé a entender o a considerar la posibilidad de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física con el propósito de aprender y de crecer entonces todas las dificultades y lecciones que se me presentan o que se le presentaron a mi mamá o a ti o a cualquier persona a quien yo quiera o está a mi alrededor entonces son lecciones para aprender entonces cuando yo empecé a ver las dificultades de la vida no como un castigo sino como una lección que traían o sea ese sufrimiento traía una lección cuando aprendí a ver el sufrimiento como un maestro aprendí a ver las dificultades como un maestro una maestra empecé a ver todo lo que me costaba lo que estaba a mi alrededor y me costaba trabajo lo empecé a ver como oportunidades de crecimiento y empecé a descubrir cuáles eran las lecciones y entonces empecé a agradecer incluso las lecciones entonces en vez de sentirme como que la vida es injusta y por qué tocó esto empecé de hecho a agradecer lo duro que había vivido porque decía yo wow gracias a esto aprendí tal 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 y tal cosa entonces más bien hay que entender que la vida es así que vas a tener dificultades que es normal o sea va a haber va a haber decepciones amorosas va a haber problemas económicos va a haber enfermedades físicas va a haber COVID-19 y simplemente va a haber tormentas huracanes terremotos hambrunas incendios es parte de la vida no quiere decir que me voy a quedar con los brazos cruzados simplemente si yo dejo un consejo si les puedo dar un consejo hoy cuando tú dejas de ir la expectativa que es una falsa expectativa porque no es normal no existe esto en ningún lugar del universo cuando tú dejas de ir la expectativa de que todo debe estar en orden y en equilibrio perfecto y que cualquier cosa que toque el orden y el equilibrio perfecto que tú decides que debe de tener algo está mal cuando tú aprendes que eso es normal y que es parte de la vida y dejas ir esta idea de que tiene que estar en orden tiene que estar perfecto y aprendes que el caos que las tormentas que cuando algo se desmorona es parte del caos que viene para un nuevo orden y que es parte de la realidad del universo y aprendes a vivir con eso entonces dejas ir esa expectativa de la perfección y dices bueno pues no me gusta pero ya no me agarra de sorpresa es lo que es claro y así es como ir escribiendo no escribiendo porque ya está escrito o sea es el manual de la vida de pronto nos quejamos de que debería existir un manual justamente hablando de manos de la vida quiero tocar este tema de la soledad por ejemplo mucha gente prefiere estar en una relación tóxica o con su familia incluso cuando hay toxicidad en ella porque tienen miedo a la soledad y de pronto pues refieren o sea es como estar con alguien pero sentirte solo a pesar de que estás con alguien que es algo muy triste ¿no? ¿cómo aprender a estar contigo? me dicen si es real ¿cómo aprender a estar con uno mismo y hacer las paces con esta mente que no caía con esta vocecita que pareciera que bueno no pareciera sino mismo Buda lo dijo ni tus peores enemigos podrán hacerte tanto daño como tus propios pensamientos ¿no? entonces ¿cómo encuentras esa convivencia contigo mismo? de hecho tenemos una clase en línea gratuita en marcoantoniorregil.com que se llama descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿qué historia te está contando? pueden ir ahí inscribirse y tomarla gratis y justamente eso es lo que pasa que la mente te puede como lo decía Buda y como decían muchos otros grandes maestros y maestras que han pasado por este planeta la mente te puede hacer pedazos el problema no es estar solo estar solo es un hecho o sea yo estoy físicamente solo bueno está mi perro pero estoy soy el único ser humano en este departamento ese es un hecho no estoy solo ahora la soledad es un juicio o sea tengo soledad estoy entonces estoy solo no es ni bueno ni malo porque en este caso yo decido estar solo pero aunque no lo hubiera decidido ese es un hecho el tema es que hay un juicio que le pones ah es que estar solo está mal es que estar soltero está mal es que no tener hijos está mal es que no sé qué tanto y si no tienes si no tienes hijos si no tienes hay un montón de juicios si no tienes hijos si no tienes esposa o esposo si no estás con alguien está mal de alguna forma estás perdiendo el juego obvio estamos diseñados para estar en comunidad es más fácil salir adelante tener más salud está comprobado científicamente que la gente que está en pareja que está en familia se apoya se ayuda sí o sea definitivamente es más fácil es más es más probable que sobrevivas en tu clan en tu familia sin embargo si tú decides como es mi caso estar solo entonces no tiene nada de malo a menos que yo crea que es malo es una es una decisión de vida no es mejor ni es peor es una decisión pero si tú en tu cerebro crees que vales menos entonces vas a sufrir porque estaría pensando que está mal en mí porque estoy solo que he hecho mal o porque que traigo en la cabeza que no estoy en pareja o nadie me quiere o nadie quiere ese es el sufrimiento pero el estado civil no da sufrimiento todo está en la mente todo está en la mente me gustaría seguir platicando muchísimo contigo se me quedan por ahí varias cosas que te quería preguntar pero bueno espero que realmente tengamos la oportunidad por ahí de seguir a lo mejor en un insta live pero te agradezco muchísimo por este tiempo que nos compartes y pues obviamente la invitación pues está de más que te sigan en tus redes que escuchen todas tus conferencias tu podcast y todo no sé si quieras agregar algo antes de ir eso te agradezco mucho luz y nada los que quieran aprender más sobre este tema tengo una clase en línea gratis que les decía que se llama descubre si tu mente es tu amigo o tu enemiga que está en marcoantoniorregil.com es completamente gratis y ahí profundamente les platico mi camino de aprendizaje con respecto al personaje más importante y el dolor más grande que he tenido en mi vida y como le di la vuelta que era justamente la relación que tenía con mi mamá y ahí está la clase gratuita y al final de la clase hay información de nuestro curso en línea para los que quieran más información también sobre eso buenísimo marcoantoniorregil pues un abrazo de luz gracias infinitas por todo lo que nos has compartido y pues bueno nuevamente espero verte muy pronto gracias gracias luz cuídate mucho bendiciones igualmente gracias 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 ¡Gracias!